Gerard Butler, que se ha configurado como un fijo en el cine más espectacular, es el protagonista de Greenland, junto a la latina Morena Baccarin, una cinta de desastres y catástrofes que según el actor sirve también de evasión para todo lo que ha sucedido este año. La película en sí es muy disfrutable al margen de cuando se estrene. Para empezar, esta cinta es puro escapismo y necesitamos de eso ahora mismo. Y si piensas que la pandemia es mala, al menos no es tan mala como lo que sucede en esta película. El filme se pone en lo peor para imaginar el letal impacto de un asteroide en la Tierra, lo que lleva a los supervivientes a una carrera contrarreloj para alcanzar los refugios situados en la única zona a salvo del planeta, Groenlandia. Hay algo hermoso en empezar de nuevo, quizá de un modo mejor, más inteligente y más sano como familia y como humanidad. Creo que eso es algo que te puedes llevar con el mundo que estamos viviendo hoy. ¿Qué podemos sacar de estos tiempos difíciles para avanzar? Nos hemos dado cuenta de la importancia de las conexiones personales y del amor. Groenland, bajo la dirección de Rick Romanbach, se estrena este viernes en Estados Unidos.